Vamos a empezar con mates típico, patrones de mate típico y el primer mate que os traigo, el mate número 1, es el mate de Anastasia. Lo primero que tenéis que saber de este mate es que se da con la acción conjunta de dos piezas, el caballo y la torre, y cada una tiene una función muy concreta. En este caso el caballo lo que hace es quitar la escapatoria al rey quitándole casillas, en este caso la casilla G8 y la casilla G6. Y la torre, su función es entrar en la columna que se genera, si os fijáis se genera, bueno, en el pasillo que se genera, se genera un pasillo al quitarle estas dos casillas, y la torre entra dando jaque mate. Aquí os fijáis que tenéis marcado las dos casillas que quita el caballo y la torre entra. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo es exactamente lo mismo, lo único, que la columna H no está abierta, el peón de H7 aún está en el tablero. Por lo tanto, si conocemos este patrón, estamos viendo que el caballo vuelve a quitar la casilla G8, vuelve a quitar la casilla G6, y si entrara la torre, sería mate. Por lo tanto, se nos puede ocurrir esta maravillosa jugada, que sería dama por H7, bombazo, y después de rey por H7, ya está el tema súper montado, entra la torre, se ha creado un pasillo en la columna, el rey no puede escapar, y es jaque mate. Es muy fácil de ver como patrón, como concepto, pero luego muy muy difícil de aplicar en las partidas. Vamos a ver esta posición, que es lo mismo, pero un pelín más atrás. Si os fijáis, el caballo aún no está situado en la casilla concreta de E7, dando jaque, y obligando al rey a irse a la casilla crítica H8. Como conocemos el patrón, vamos a hacer caballo E7, lo mejor para las negras sería entregar la dama, lo mejor para las negras, llegando a esta posición totalmente perdida, pero como vamos, lo que queremos ver es el patrón, vamos a ver rey H8. Con rey H8 ya tenemos el rey totalmente encerrado, y el caballo quitando estas dos casillas. Por lo tanto, vuelve a ser lo mismo. Aquí ya la jugada dama por H7 no se nos tiene que hacer, muy difícil de ver. Dama por H7, entra la torre por la columna, normalmente también funciona cuando el bando débil puede, bueno en este caso no, pero puede entregar piezas en la columna, pero como el pasillo está creado igual, se daría mate. Vamos a ver otro ejemplo. Y bueno, aquí tenemos el otro ejemplo. Y en realidad, si lo queréis hacer vosotros, parar el vídeo y hacerlo. Muy sencillo, ya conociendo el patrón, ya es muy sencillo. Nos va a servir también para resolver problemas de táctica. Hay muchos problemas que son patrones. Y aquí se nos ocurre la jugada caballo E7, llevando el rey a la casilla H8. Luego viene el bombazo y entra la torre. Todo el patrón, el caballo E7, el rey a la H8, extraemos al rey porque la columna no está abierta. Y ahora entramos. Si os fijáis, vuelve a quitar el caballo la casilla G8 y G6 y la torre entra en la columna porque se ha creado un pasillo en la columna. Muy bien. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del bando defensor. Para que veáis que no es tan evidente. Si os fijáis en esta posición, está el mate de Anastasia, pero desde el bando defensor, del bando de las negras, no es tan evidente verlo. Y aquí, bueno, aquí ya veis que viene mate de carrerilla, caballo D2, jaque, rey A1, le tempotran aquí la dama, extraen al rey, luego entra la torre y mate inevitable. Lo que os decía, se puede entregar el alfil y simplemente torre por alfil es mate. Es muy importante ver también que la dama no puede llegar a la defensa porque está un peor. Entonces todo eso es en una partida, ya veréis más para adelante, que os he preparado dos partidas para que veáis que es difícil. Hasta los grandes maestros no ven las continuaciones. Es difícil. Es difícil, difícil. Bueno, caballo D2, rey A1 y extraemos al rey y entramos con la torre. Ya veis el caballo, la función del caballo es quitar esas dos casillas, muy importante. Si no, el rey podría volver a la casilla B1 y entonces no funcionaría. Aquí puede entregar piezas, lo que os he dicho. Muchas veces os entregan piezas en toda esta columna. Pero después de las capturas siempre queda el pasillo. Siempre queda el patrón. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que entender. Vamos con un ejemplo nuevo. Y esto es una posición de un ejercicio, de un problema. Y si veis, aquí juegan las negras. Y si veis, la dama está clavada, totalmente clavada, se va a perder. Pero gracias a este patrón, del patrón del mate de Anastasia, podemos, bueno, ganar la partida directamente. Veis la jugada caballo D7. El rey no tiene otra jugada legal que hacer rey A8. Luego viene la extracción, lo extraemos con torre por A7 y entra la otra torre. Y ya se ha creado un pasillo. Porque el caballo, mira, vamos a adelantar una jugada, así se ve más visual. El caballo ya está quitando la casilla B6 y B8. Y se ha creado un pasillo total en la columna, un pasillo mortal. Entonces ya puede haber, hay un par de variantes que coloca la dama, coloca el alfil. Pero bueno, después de las capturas, pues es mate. Vamos, vamos a empezar de principio. Caballo E7, jaque, rey B8, torre por A7, muy buena. Extraemos al rey, ya veis el pasillo. Y la siguiente, pues, torre A1. Entonces puede entregar la dama, puede entregar la dama, puede poner alfil, puede hacer varias cosas. Solo vamos a ver, ya vi las tres variantes. Vamos a ver, dama A3, pues, torre por A3 y cuando come se queda la casilla A5. Y mate, también dama por A3, también es mate. O sea, el tema es que hay un pasillo y le damos mate. Vamos a ver un nuevo ejemplo. Aquí vamos a ver un ejemplo en una partida que es Max Ewe contra Bitmar, Bitmar con blancas, del año 1929. Y bueno, no sé si es indiferente todo esto, vamos a ir directamente a la posición. Y si os fijáis en esta posición, está amenazando el negro, está amenazando mate. Y ya veréis la combinación. Os digo que es fácil de entender el patrón. Ya lo habéis visto, que es muy sencillo de ver el mate, las dos casillas. Pero luego en una partida, por ejemplo, vosotros en una partida desde aquí tenéis que ver el patrón del mate de Anastasia. Y para mí, a mí me resulta difícil ver. Ahora que lo conozco, sí. Pero si yo estoy en una partida en esta posición, no sé si llegaría a esta conclusión. Si queréis hacerlo por vosotros mismos, paráis el vídeo, lo hacéis y luego veis el resumen. Ya os digo, es la partida Bitmar, Milan-Bitmar contra Max Ewe, por si la queréis buscar, en Kalsbad, en 1929. Y aquí tenemos la continuación torre 8. Coloca de alfil. Pensad una cosa, que si hace rey H7, viene dama de 3 y ganamos la torre. Por lo tanto, tiene que tapar de alfil. Y aquí viene el tema del patrón del mate de Anastasia. Tomamos, extraemos al rey, bueno, lo acercamos. Y le damos el hacke a la descubierta. Si os fijáis, la dama está mirando al rey. Y hay una descubierta, moviendo la pieza, le damos hacke con la pieza de detrás. Y el rey se vuelve a esconder. Si rey G8, volvemos a traer, o sea, extraemos otra vez al rey. Y se crea un pasillo. Fijáis, aquí hay un pasillo. Y la torre entra en la fila, en este caso, gracias al pasillo que se ha creado. Es difícil de ver. Luego podéis decir, vale, si rey H7, pues tenemos mate. O sea, para que veáis. Os he traído el último ejemplo. Vamos a verlo. Que es en una partida de Damián Reca contra Tromposky. Y es en Montevideo en 1925. Pero es una variante, o sea, en la partida no se dio. Es el, bueno, llega en una defensa ortodoxa. Pero si os fijáis, más adelante en la partida. Bueno, dama 5, aquí uno es. Si os fijáis, a ver si ahora me centro. Vale, aquí en B4. En este caso, Damián Reca no vio la continuación. Para que veáis, en esta posición hay que ver el más de Anastasia. Es súper difícil. Mi opinión es que es súper difícil. Entonces, Damián Reca jugó caballo C3. Pero en realidad dejó pasar esta oportunidad. Tú imagínate, con el caballo atacado. Y haces B4. Esta ya es de Nieman. Te empiezan a poner el escáner. El escáner ese que ponen, te lo ponen por todos lados y le haces B4. Y bueno, aquí veis todo lo que me he preparado antes. Es una locura. O sea, la idea es que va a sacrificar la dama. La dama la va a sacrificar en H7. Para luego abrir la columna H con peón por. Venir con el jaque. O sea, ya lo veis. Voy a hacer la variante fácil. Que es, entregamos la dama. Abrimos la columna con jaque. Y si el rey vuelve atrás, es mate. Mate de Anastasia. Brutal. Pero es que si el rey... Hay que calcular si el rey viene adelante. Entonces viene este mate de carrerilla. Entonces vosotros imaginaros lo difícil que es... Bueno, el señor Damian Reca no lo vio. Lo difícil que es ver aquí. En esta posición. Que te hacen dama 5 jaque. O sea, dama 5 jaque. Meterle B... O sea, el tapó caballo C3. Muy bien. Pero meterle B4 bombazo, eh. O sea, ya te digo. El escáner te lo colocan por todos lados. Espero que os haya... Lo he preparado así rápido y sencillo. Pero espero que os haya gustado la explicación. Y que habéis entendido el patrón, el concepto. Lo que vamos a entender es el concepto. Y luego ya sabéis. Mucho, mucho ejercicio para interiorizarlo. Que vaya bien. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!